Porque son hackers, güey Son hackers Son hackers, amigo ¿Qué dijiste, Carlitos? ¿Qué dijiste, Carlitos? Yo soy Ultra Mega Hacker ¿Usas hacks en Fortnite? Sí, pero mejor ¿Y qué tal, gente? El día de hoy lo que haremos será un mini juego, gente, que ya hicimos hace rato, amigos Pero bueno, el día de hoy lo venimos a hacer con Carlitos, con Mikubi y con Abraham, gente, ¿ok? Hace poco hicimos una carrera con la trampa de diario, gente, pero esta vez está Ultra Mega Épica Y pues tengo este skin, gente, que es la de la bombardera oscura, gente, así que, bueno, en fin Quiero dejar, gente, una meta de 5.000 likes para más videos así de chidos Y sobre todo, carnal, suscríbete, si es que no me hagan el canal y activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba Por favor, suscríbete y activa la campanita Y una cosa más, gente, ¿ok? Mañana ponen una opción que se llama... Apoya al creador o algo así, gente Que básicamente, cada vez que ustedes compran algo aquí en Fortnite Ahí me van a dar un pequeño porcentaje Así que si me quieren apoyar, gente, pues me harían un gran favor Creo que Fortnite lo que hará es que cada vez que compras así como que pavos Te pondrá como una tipo opción para poner a tu youtuber favorito Así que, por favor, gente, si pueden poner Roger ahí Me harán un gran favor, ¿ok? Sé que hay youtubers como Grefg o Willy, así, gente Pero, sinceramente, apoyan a creadores pequeños O sea, no digo que no apoyen a Grefg o a Willyrex o lo que sea Pero si pueden apoyar a gente pequeña, pues está mejor, ¿no? Y sobre todo, amigos, aquí les dejo un link en la descripción De un sorteo de un pase de batalla aquí, ¿ok? Así que, bueno, participen en el sorteo, perros Una cosa más, amigos, por favor Vayan a ver, gente, el video de ayer, por favor, vayan a verlo, amigos Se los dejo arribita O en la descripción, perros Ahora sí que esa gente me despido y chau Por favor, no digan groserías Ajá El primero que llega aquí, gana, ¿ok? No ropa, no ropa, no ropa Dale, pues Gana Mira, mira, cuando diga 19, así en punto Le damos, ¿ok? Cuando diga, o sea, en 17 segundos empezamos Cuando diga 19, 0, 0 Ok, 15, 14, 13, 12 ¿Y hicimos por equipo? 11 Arre, pues, a ver, ¿pero quién con quién? Yo con Roger y... Ok, Carlos conmigo, pues Carlos dentro de acá Oye, 3, 2, 1 2, 0, ya Carlos ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, perro! Que cae quien se haya por su lado, güey Perro del mal Oh, shit, bro Corre, corre, corre Ven, Carlos, Carlos Ven, ven conmigo Arre, arre, arre No se puso esa trampa, ¿eh? Y a la hora me llevamos aquí igualito ¡No! ¡Uy! ¡Uy, que se me voy! ¡Uy, que se me voy! ¿Por qué siempre ganas cuando jugamos esto, güey? Porque soy pro, carnal No, que es bien pro Vamos, chaval Venga, tío, venga, tío Venga, tío Roger, te veo alcanzar, manito ¡El perro de él! Voy a ganar como siempre ¡Ay, aquí se pone perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, perro! ¡Traeselo! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Carlos, ¿dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Carlos? Está con el Larry, güey Ahora, vamos, aquí se pone la perra, Abraham ¡Cuidado! ¡Maldito! ¡Vamos, chaval! ¡No, no! ¡No, Roger! ¿Quién hizo esto? ¡Ya fui! ¡Maldito! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya ha ganado tanto Roger! ¡Vamos, chavales! La verdad es que llega también aquí el Larry, güey ¿No llega el Larry? Ok ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡No, güey! ¡Se murió el Larry! ¡Nary, tonto polla, güey! ¡Qué tonto pollo! Chilemos, ¿qué le voy a decir, tonto polla, güey? ¿Por qué se muere el cumpita? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 ¡Se viene, amigos! ¡Se viene Win Epica! ¡Jotín, tirirín, tirirín! ¡El equipo está cuando todo el equipo está en la mesa! ¡Ah, pues sí! ¡Pues se cayó ese güey! ¡Pues ya va! ¡Ya! ¡No! ¡Ya gané, ya! ¡Ya gané, gané, gané! ¡Ya gané, ya! ¡Maldito Roger, güey! ¡Luego aquí le configuró para que nos hayamos quedado, eh! ¡Minghi tramposo! ¡Hoy nomás, güey! ¡Van a ver! ¡Eh, hijo! ¡Pues otra! ¡Iran! ¡No, güey! ¡Ya no fui, güey! ¡No, no, no! ¡Avanta, aguanta, aguanta! ¡Quién puso trampas! ¡Quién puso trampas! ¡Fue Carlos ese, güey! ¡Fue Carlos ese, güey! ¡Ya no fui, eh! ¡Carlos, ¿tú fui de trampas? ¡Son del equipo! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Está bien, está bien como de colaboración! ¡Está bien! ¿Y el Nari qué onda? ¡Oye, ¿cómo ganó Roger? ¿Ten pocas palabras? Yo que vayamos a Bram y yo ahora, y Carlitos y el Nari a bordo. ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Sí, no puede ser bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pon una pared, pero pon una pared, tonto! ¡Pon una pared, pon una pared! ¡No! ¡No tengo más! ¡No, me quedé en un árbol! ¡No! ¡Mira, Roger, mira, eh! ¡Esperenme, esperenme! ¡Ok, rápido, rápido, rápido! ¡Hala, puede ser! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡No, tramposo! ¡Eh, yo no necesito agarré hielo! ¡No, agarré hielo! ¡Estás bien tonta, bro! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, aquí le marcaron! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¿Cómo voy, Hunter? ¡Bien, y tú? ¡Qué rollo! ¡Ando grabando, güey! ¡Te llamo en 10 minutos! ¡El Mario, güey! ¡¿Eso es el Mario?! ¡Sí! ¡Ey, pues, qué chilo, güey! ¡Eso fue un cameo, güey, del Mario! ¡Ay, güey! ¡Saludos al Mario TQ! ¡Ya va ganando, Carlos! ¡El Carlos nos está ganando! ¡Ahí voy yo, aguanta, aguanta, voy yo, yo, voy yo! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Uy, no, güey! ¡Pero subió el perro, güey! ¡Ey, güey! ¡Cuál es el que Kross vaya ganando, güey! ¡Pues que me rebasó el vato! ¡No, no, mira! ¡Es que empezó primero, güey! ¡Por eso, güey! ¡Ah, tramposo, Carlito! ¡El pilón tramposo, chaval! ¡Es que soy yo, Enrico! ¡Enrico! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Qué haciendo! ¡Vamos, chaval, vamos, chaval! ¡Oh, sí! ¿Cuál es tu secreto, Carlos? ¿Cuál es tu secreto para ganar? ¡Para ser el mejor! ¡Ser lindo! ¡Venga, chaval, venga, chaval! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Carlos, tranca la... ¡Ey, Satanari, tranca también el vato, güey! ¡Se arrepasó machín! ¡No, ya, ya, vale! ¡No, los morros tramposos, güey! ¡No, eso qué, güey! ¡Eso qué, güey! ¿Qué está pasando ahí, güey? ¡O sea, Nari! ¡Encima de la que volvemos a pintar! ¡En la brava! ¡Ah, me gané, Roger! ¡Qué onda! ¡Ey, gane! ¡Eso, otra! ¡Otra, porque hicieron trampa! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡En especial tú, Carlos, hiciste trampa! ¡Ey, chaval, ¿por qué sacamos el equipo de Carlitos, eh? ¡Ah, bueno! ¡Conte! ¡Y huele como... ¡Rotas, títer! ¡Osté, te lo debo! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa a ver? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Goo! ¡Vamos, abramos, abramos, abramos! ¡El equipo Abraham Roger! ¡El equipo... ¡Bas Roger! ¡No sé cómo se dice, güey! ¡Roger, Roger Bad, güey! ¡Roger Bad, güey! ¡Vamos, chaval, vamos, chaval! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Ale, broma, broma! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Te cubro, te cubro! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Por aquí, van, por aquí, por aquí! ¡Apúrali, güey! ¡Apúrali, güey! ¡Vamos, vamos, chaval! ¡Voy, voy, 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 yo! ¡Jálame, jálame, güey! ¡Jálame, qué güey! ¡Vámonos, compadre! ¡Tien patiné! ¡Mira, mira! ¡Por aquí, por aquí! ¡Perro, traigo el ovni trick! ¿Qué estás haciendo? ¡Por aquí, por la...! ¡Ay, no, no, no! ¡Tate! ¡No, no, no, compadre! ¡No, perro, 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 perro! ¡Ay, perro! ¡Wey, no me dan hielo, güey! ¡Como que se traguen o qué sé! ¡Aguanta, aguanta! ¡Químate, químate, químate, químate! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡No te vas, güey, por favor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eh, güey, no me dan hielo, güey! ¡Qué onda! ¡Porque la agarré yo primero, creo, güey! ¡No creo, qué es eso! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Eh, equipo Roger Bass! ¡Roger Bass! ¡Eh, Carlos! ¡Carlos! ¿Qué? ¿Qué tal el clima allá abajo? ¡Estoy subiendo! ¡Ah, se cayó el nani, güey! ¡Se cayó el nani, güey! ¡Se cayó el nani, güey! ¡Se cayó el nani, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a Abram, vamos a Abram! ¡Yo me caí! ¡Vamos a ir a derecho libre, güey, rápido! ¡Tire, tire, tire! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, Abram, no! ¡No! ¡No pasó nada, güey! No pasó nada, ¿verdad? ¿Cómo no, güey? ¿Estás tramposo, güey? No pasó nada, amigo. Todo está bien, todo está bien. ¡Ganamos! ¡No! ¿Qué? 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 Güey, ¿cómo llegaron tan rápido, güey? ¡Ey, qué tramposo! ¡Ah, ya sé qué hiciera, güey! ¡Se cambió el equipo al tramposo, güey! ¡Ah, no sea mentirazo! ¿Qué hicieron? ¡Ganamos por default, güey! ¡Ganamos por default, güey! ¡Ganamos por default, sí! ¡Carlos, ¿qué haces? ¡Rompan todo ya, güey! ¡Se terminó el minijuego! ¡Rompan todo, rompan todo! ¿Cómo lo hizo para llegar tan rápido? ¡Rompan todo, rompan todo! ¡No sé, rompan todo, rompan todo! ¡Cómo se destruyó todo, güey! ¡Ey, qué dijeron, qué dijeron! ¡Ahí se cayeron! ¡Ey, por favor! ¡Rompelo, rompelo, 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 bro! ¡Para ver cómo se rompe todo! ¡Ey, pero cómo lo hicieron para llegar tan rápido! ¡Que se fueron volando! ¡Ah, no, güey, porque son hackers, güey! ¿Son hackers? Son hackers, amigo. Son hackers, amigo. Son ultramegas hackers. ¿Qué dijiste, Carlitos? ¡Aguanta, que de romper! ¿Qué dijiste, Carlitos? ¡Eso soy ultramegas hacker! ¿Usas hacks en Fortnite? ¡Sí, para mi Fortnite! O sea, que está confirmado que Carlitos Gamer Pro HD usa hacks. ¡Aguanta! Pero no escuchaste lo que acabas de decir. ¡Sí, que es hacker! ¡Sí, es un 100% real, güey! ¡No fake un link mega, güey! ¡Confirma, güey! ¡Confirma, güey! ¡Confirma, güey! ¡Ya, güey! ¡Se cae el cartón! ¡Aca está ya! ¡Nanana! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, güey! ¡Estoy, estoy, estoy, no! ¡Ana, na, na! ¡Ganches, no! ¡Te aguanta! Toda una hora de mi vida desperdiciada. ¡Suscríbete!